Señorita, pregúntele al caballero, su novio o su compañero, de alguna forma su amante. ¿En qué momento falté? ¿Cuál fue el ridículo instante que lo hizo? Porque andanero era junto y desafiante. Y adelanto que yo como buen llanero siempre he sido un caballero criado con costumbres de andre. Siempre respeto a la dama. Como el ser más importante pienso que un malentendido fue el intruso de tonal. Y el hecho que él me señale como algún vulgar faltante en realidad no me afecta. Y en nada es determinante. Lo que hice fue con respeto. ¡Ojo! No fue por chocante. Fue piropear su perfume y su cabello fragante. ¡Ay, qué lindo! Siempre en un parrando criollo cuando hay mujeres bastantes. Hay una que sobresale con cualidad resaltante. Y una mujer perfumada, bonita y bien elegante. Le hace brotar por los poros la inspiración a un cantante. ¡Ay, qué lindo! ¡Felma! 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 y el que tiene el día sale please están bien caballero tratemos de ser sinceros ustedes hombres y yo también sean un poco más tolerantes más bien siéntase orgulloso como algo regocijante cargar bajo su rigor una dama tan brillante de mi parte jamás me importa eso es ni así ella ni como usted no se comporte tajante pues conquistando amistades soy un activo aspirante pero a su absurda actitud ha puesto una limitante el florear con mis palabras o con mi verbo exaltante a su novia o a su amiga en fin a su acompañante no me salgo del respeto como aspecto relevante de allí a que yo la pretenda eso queda muy distante nunca me pasó en la vida una cosa semejante siempre he sido muy cabal lo digo sin ser pedante si usted quiere ser mi amigo vamos a colgar los guantes echemos tierra todo eso denme un abrazo a tu mi cuñado en fin la lica la sacrifo a ma la 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 la